Hoy, como siempre, te amaré, eres mi vida y mi ser. Siempre en mi mente llevaré la imagen linda de tu piel. Eres mi vida, un nuevo amanecer, gracias al cielo te encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré.